¿Qué problemas tiene aquí con el abasto de agua y los procesos en general que tiene aquí? Uy, pues los problemas son de que no tenemos agua, no batallamos para que los traigan agua, tenemos agua dos, tres semanas, en vez de un día a la semana, en vez de cada mes, y pues ya estamos bien enfadados de eso, el alumbrado igual, no tenemos alumbrado, tenemos, allá andamos, ya lo vamos a acostumbrar, cuando tengamos las lámparas ya no vamos a querer la luz, porque ya estamos acostumbrados a estar sin luz, y pues el agua tenemos que andar acapeando, lavar con cubetitas la losa. ¿Qué tanto tiempo duran sin que llegue el agua? Tres semanas, tres semanas, una vez duran, pues, va, como unas tres veces, y no, ¿qué dos horas, una hora? Si acaso tendremos agua y no tenemos mucha agua. ¿A qué horas llega? Cuando les llegan a suministrar el agua, ¿qué horas llega más o menos? Como a las dos de la mañana. A las tres de la mañana andamos todas haciendo la talacha, lavando, lavando la losa, lavando el baño, lavando, poniendo la lavadora. A esas horas me dan las seis de la mañana a estar lavando todo, a estar lavando. Y todo, cuando volteo están las luces prendidas, estamos lavando en todas, todas las vecinas aquí. Y pues, pues ya estamos enfadados de estar batallando así, de andar así. Y pues ya lo que queremos es ya que los pongan el agua o qué se va a hacer. ¿Ustedes les dijeron que había este problema cuando recibió? No, cuando mi hijo le entregó a su departamento, le dijeron que tenía todos los servicios, que no se iba a batallar por nada y desde que ya vamos a tener un año, ahora el 23 de mayo vamos a cumplir un año y con la regadera no sé ni cómo se baña con la regadera aquí, porque nunca la hemos usado, la verdad. El boiler igual, yo no sé ni cómo se prende el boiler porque tampoco lo hemos usado el boiler, es la verdad. Y la garantía se terminó del boiler. Yo soy de Sinaloa, yo soy de los mochis, allá en los mochis nunca estamos sin agua, todo el tiempo estamos con agua y aquí que se supone que es una parte más grande, estamos sin servicio de nada de eso, los recolectores de basura están hasta el tope, nunca vienen a recoger la basura. Pues el agua igual, es por lo que estamos batallando aquí por el agua. ¿Han presentado quejas con la autoridad? Sí, hemos sido y lo mismo, que no haya agua, que no haya agua. Nos dieron un papelito que íbamos a tener agua, martes, miércoles y viernes íbamos a tener agua, nunca hemos tenido esos días. Viene el agua cuando lo hagan, como ahorita no tenemos agua. Ahorita ya tenemos toda la semana sin agua. Si pudiera usted decirle algo directamente a la autoridad, ¿qué le diría? Pues que no sean tan, que se pongan las pilas, que se pongan las pilas y no los departamentos se van a quedar solos porque la gente está saliendo. Y es lo que va a pasar. ¿Por qué se han salido? Pues lo mismo, porque batallan por el agua, batallan por los servicios, porque es lo principal, lo de una casa es lo principal, agua. Como la pongan, es el agua y pues que se pongan las pilas, que pongan, que se pongan y que pongan el agua. Hola, soy Jackie Nava, soy campeona mundial de boxeo y soy tijuanense. Te invito para que juntos hagamos realidad un centro de rehabilitación infantil Teletón para nuestro estado. Aporta tu donativo a la cuenta Banorte 777 y juntos lo ganaremos que Baja California tenga un CRIP Teletón. Yo también me pongo la camiseta por amor a Baja California.